Un youtuber colombiano puso al descubierto las humillantes condiciones que enfrentan viajeros colombianos en el llamado cuarto del rechazo dentro de las instalaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se trata de una habitación en donde diariamente retienen a decenas de extranjeros, principalmente colombianos, en condiciones precarias por presuntamente estar buscando migrar hacia Estados Unidos y usar México como país de paso. En ETN 24 habló con el youtuber colombiano Pablo Ravelo, quien compartió su testimonio cuando fue retenido en el aeropuerto mexicano. No somos delincuentes, usted no se está dando un trato, pero me está dando un trato delincuente. Esta es la denuncia que hace un padre de familia a las autoridades mexicanas desde el llamado cuarto de rechazo. Una habitación con apenas algunas camas y sanitarios en la que decenas de viajeros son retenidos sin acceso a sus teléfonos celulares. Ya mataste, ya, siéntate. Algunos pasan horas sin conocer el motivo por el cual fueron inadmitidos a la Ciudad de México. Otros, ante el desespero de pasar hasta 10 días retenidos sin asesoría legal, colapsan por la impotencia y la incertidumbre. Como este hombre que no sabía bajo qué condiciones estaban su esposa y su hija en otro cuarto destinado para mujeres y niños. ¿Qué tiene mi hija ya? ¿Qué tiene mi hija secuestrada? ¿Qué tiene mi hija? ¿Qué tiene mi mujer? Pablo Ravelo, youtuber colombiano, retenido a su llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, dijo a NTN24 que el peor agravio para los viajeros es el moral, ya que considera que las condiciones en las que los mantienen detenidos vulneran sus derechos. Es el daño financiero, moral, psicológico y hasta físico que tienen muchas personas que son inadmitidas. Bueno, yo he recorrido 23 países, 1.100 días de viaje por 130.000 kilómetros y este tal vez fue una de mis peores experiencias. Según Pablo, durante las 10 horas que estuvo detenido en el cuarto del rechazo y los testimonios que recogió, los turistas estarían siendo detenidos a levantar sospechas ante las autoridades migratorias mexicanas sobre un eventual intento por llegar hacia Estados Unidos de forma irregular. Si hay una sospecha migratoria, no te dicen por qué te están inadmitiendo, pero cuando es un tema documental o específico es muy probable que lo sepas. Las denuncias por redes sociales de viajeros crecen a medida que incrementan exponencialmente las detenciones de migrantes colombianos en ciudades fronterizas mexicanas como Tijuana, Mexicali o Monterrey. De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, de enero a agosto del 2022 se registraron 19.122 detenciones. Esto representa 1.400% más que en el 2021. Según Pablo, existe una estigmatización hacia los colombianos y se acentúa en medio de la crisis migratoria que enfrenta la región. Existe un estereotipo muy lesivo ante el colombiano, una estigmatización, una presunción de que el colombiano tiene malas intenciones o se va a comportar mal. El conflicto armado en Colombia, la búsqueda de empleo y los nuevos filtros aplicados por el gobierno mexicano para frenar la migración hacia Estados Unidos serían los detonantes del incremento de detenciones. Alejandra Medina, NTN24. Revisemos algunas cifras oficiales sobre el incremento exponencial de migrantes colombianos retenidos en territorio mexicano. De acuerdo al Instituto Nacional de Migración de México, en el 2020 fueron detenidos 503 migrantes colombianos. En 2021 casi se triplicó la cifra, alcanzando 1.262 detenciones. Y para agosto del 2022 ya iban 19.122. Este aumento representa un 1.400% posicionando a los colombianos en el top 5 de los migrantes detenidos en México por autoridades migratorias. Gracias por ver el video.